¿El qué? Que si me echas uno contra uno, toma joca a mí ahora O lo que quieras, me da igual Ah, que tú estabas antes viendo la privada de... De José Tu coleguita, el que no sabía si era hacker, ¿no? Eh, Ivancito, eres tu ese Vamos a jugar un juego, Ivancito, ¿vale? El juego de intentar Que no me hagan ninguna baja Pero ese juego es muy difícil, ese juego lo pierdo siempre Pero a veces lo gano Si, a un juego Yo hoy tengo que intentar Que no me hagan bajas Y tú tienes que intentar hacerme una Tienes que intentar Yo tengo que intentar, es muy fácil el juego ¿Vale? Yo lo llamo el juego de los unos pa' uno Tienes que intentar Hacerme una baja O bajas, una Y yo te tengo que intentar Hacer baja, ¿vale? Pero eso si no vale el franco en este juego Solo vale Vale, vale, ojo En este juego no vale el franco Un momentito Ah, bueno Claro, no vale el juego, tío Vale, vale Esto no sé usarlo, ¿eh? A tomajada, a tomaje balístico Que no vale el franco Eso sí No quiero perder el juego, tío Joder, está tenso Bien Porque si os he matado Si no Yo no se han matado, no Pero... ¡Está muerto! ¡Ja! ¡Ja! Está peinado, chaval ¡Ja! Lo he hecho ahí La raya ¿Sí? ¿Sabes igual que cuál? ¡Que ese! ¡Ay, Dios! ¿Sabes que es un balístico? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es un tocajao! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Huy, huy, huy, yusone! ¡Muérate, pendejo! ¡Uh! ¡Huy, yusone! ¡Ajá! ¡Esto se te cayó! ¡Vas, Iván! ¡Me estás poniendo nervioso, Iván! ¡Ja! ¡No quiero perder el juego, Iván, tío! Pero me lo voy a arriesgar ¡Que no arriesgo! ¡Uy! ¡Uy, unicornio, no! ¡Más bonito! Un unicornio es... Un unicornio es en la cabeza, Iván Los unicornios tienen los buenos en la cabeza No en el brazo, tío Ni en la pierna Ya es que he perdido el juego Y me he desmotivado, Iván, tío La leche ya no es lo mismo, tío Ahora voy a jugar aburrido, tío Aquí ya no pasa nada Voy a jugar desganado, tío Yo que... Me gusta jugar ese juego Ahora es como que ya he perdido ¿Sabes? ¡Excusa para las retras! Aunque te mate Eh... Por ejemplo Mmm... ¡Por aquí! ¡O... ¡Por aquí! Y luego venga por aquí Y te pueda hacer algo como... Eso Para mí... Esto Ya he perdido La vista de encima Reiterado He perdido Aunque... Siempre puedo hacerte Por aquí Cosas raras que no suelo hacer nunca Rollo... Por ahí arriba, ¿no? Mira, rollo esto Oye, rollo eso ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Es... Es que la idea era... No es que te rozara Sino que te reventara ¿Sabes? Como ese dardo Pero todos no dan A veces eso sí que dan Pero otras veces no dan Ahora es lo que te digo Tal cual... Tal cual esto Cual pollo en el horno frito ¿Sabes? Para la cena Cual pollo igual Igual que por aquí Te pueden pegar por allí Por otro lado también te pueden pegar ¿Sabes? Por ejemplo Por allí Por allá Fíjate ¿Te das cuenta de las casualidades? Es increíble, tío Los tomajos reboten No Al tener el mando roto, tío Se me queda pillado Y no me va bien Me has hecho tragar saliva, eh Ivan, me estás poniendo nervioso Este juego ya lo tengo muy perdido No es lo que era, tío Esto no es lo que era Tengo que sacar El tomajao De hierro Dorado El dorado El de hierro falla El dorado no suele fallar ¿Sabes? Por ejemplo Ahora que tengo la mano Es el dorado Pero a veces A veces no pueden darle, ¿no? Porque no atraviesan paredes El tomajado De momento De momento paredes No atraviesa ¿Sabes? Lo que sí que hace Es cortar el viento De una forma ¡Ah! Que da gusto Corta el viento Mi tomajado dorado, tío ¡Fíjate! Ah, bueno ¡Ah! ¿Qué pasa? Mira, yo creo que Cinco bajas ya son suficientes, eh Venga, venga ¿Eh? Yo creo que sí Saca el tomajado dorado, tío Y... Me voy a ir retirando ya Después de esa, eh ¿Tú qué? Ya me voy a ir retirando Después de esa No, puede seguir Lo haces todo Quinte, quince Quinte, cinco Puedes remontar, Iván Tío, yo Hace un par de días Remonté una cosa igual ¿Ves? No vacían estas cosas ¡Pah! No, fatal Pero... ¿Qué difícil es jugar Si un tomajado? Sí Yo, de hecho, ya tengo dos ¿Sabes? Fíjate Porque me parecía tan difícil Que digo Ah, voy a... Voy a recuperar mi tomajado dorado ¡Asa! Este Ay, que lastimillas Uh, a ver ¿Qué pasa, Ivancito? No me hagas esa que esa Es muy fácil Muy... Ay, no Mírate más He hecho una cosa Que no me suelen hacer Y es tirar para atrás Y ahí entonces Yo tengo que RETIFICAR ¡Ey! 16, 6 Ya, Ivancito Ya está bastante bien, eh Yo creo que... Ya te he hecho más Que muchísimas No nos podemos quejar Ninguno de los dos, tío ¿Serio, tío? Sí, no te puedes quejar Un momentito Yo tampoco, eh Vale, vale, vale Me habría gustado ganar Pero oye No voy a estar tampoco Quejico No quiero ir a balísticos Al final tengo que ir Lanzarte Ey, qué tía que había cogido ¡Aaah! ¡Hombre, chai! ¿Estás preparado, Ivancito? Para lo que quiero hacerte Porque no todo el mundo Está preparado para este tipo de cosas, eh Me caso que hay gente Que no... Nunca se acaba de acostumbrar Para lo que podría haber pasado, Ivancito En el caso Es para el rebote ese Ivancito Que viene el huracán ¡Tah! Dios El huracán Yo soy el tornado devastador, chaval Chaval Esto te va a dar a ti ¡Uy! No devastas Ni... Ni cual silla plegable Iván Ni cual silla plegable Pasando por encima de ahí un tornado Mira, ¿por qué no se puede el quick? ¡Ja! ¡No se puede hacer esto! ¡Puf! ¡Puf! ¡Ay, coño! Si aún me pongo la 18 Entonces tengo que hacerte una cosa, tío Yo te digo, yo haciendo kill ham En... 8 o 6 Tengo que hacer un chukis Que me dio un mandybancito, tío Es lo que me tocaría, tío Para cerrar esto de lujo Mira, vamos a empezar esto por aquí Y ahora por aquí Lo que vamos a hacer es Saltar y... ¡Uy! 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 Y me agarré un knockoff de esos... ¡Frescos! Y seguido de... ¡Pah! ¡Ah! ¿Qué te ríes? ¿Qué te...? ¡Me cago en la leche! Está riendo y no te tendrías que reír, ¿eh? Porque... No sé yo sabría ser mejor No sé yo sabría ser mejor Que te comieras un buen hacha Que disfrutes Viendo una buena kill cam ¡Pah! Tío, no tengo... Bichos de estos, tío ¿Me tienes el qué? ¿Toma Fox? No, Tomas Fox no Mira, tío Se me quedan armando, tío ¡Qué lamentable! Vamos, vamos Vale, ya tengo, ya tengo ¿Ya tienes? Pues mira, ahora tienes uno más, uno más ¡Venga, venga! ¡Pah! ¿Cómo es ese? Hay que intentarlo, hay que intentarlo, señores Si no se intenta, no sale O no, Ivancito, hay que intentarlo o no Muy bueno ese tiro, ¿eh? De hecho... Gracias, gracias A ver, espérate Coge el tomajado este que hay aquí Sí, pero fíjate en ese ¡Uy! Si te da Ese te habría encantado, Ivancito Me cago en la leche Me vas a deprimir, tío ¡Dios! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no te imaginas, Ivancito Lo que estoy viendo yo pasar por ahí Estoy viendo cosas, tío Estoy viendo cosas que pueden pasar Y que de hecho parece que Estamos cerca Estamos cerca de que pasen Tranquilo El mando, si se queda pillado Vuelve a su estado normal ¿Y cómo hacemos que vuelva, Ivancito? Pues mira, por ejemplo Podemos Por ejemplo, podemos Como saltar por aquí Muy bien, y coger eso ¡Mmm! ¡Qué rico! Mira, Iván ¡Dios! ¡Pilla de eso, hombre! El niño que me pasaba a Ivancito Te vas a comer esta O la que te va a dar Esta Y si no te Me cago en Ivancito Que se me está Llando la faena Voy a tener que Tirar De Ah, tío Me voy a comer el comiño, chaval No comía tanto Sí, la verdad que Estás Estás inflando, cabrón Primera y última, claro Primera y última, muy bien ¿Por qué la gente dice Primera y última, tío? Igual hay gente que tiene Tres o cuatro comuniones, tío Es una cosa muy rara, tío ¿Te imaginas? Sería una cosa muy perturbadora Igual que Comerte Un balístico a esa distancia Igual que Uy, lo rebote Lo que pasa es que Los he visto venir Y conforme los había visto He ido a por ellos Como un tonto Es que estoy inventando locuras Ivancito, tío No me conformo con poco, tío ¿Sabes? Que al final me voy a A A conformar con una mierda Finalmente remonto, eh ¡Pah! Puede ser que me remonte Ivancito Porque yo voy a intentar algo gordo Pero si veo que no sale Lo he dicho Tendré que recurrir Ah, qué mal A lo básico, tío ¡Adiós! ¡Adiós! Estás cerca, Ivancito Estás cerca de hacerlo bien, tío Puedes hacerlo Yo sé que puedes, tío ¿De hecho qué? ¿De hecho qué catégora? ¿Vamos? ¡Dios, Ivancito! Iván 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 ¡Madre mía, qué tenor, ¿no? Iván ¿Me lo como? ¿Me lo como? ¿Puede correr? Iván 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 ¡Ay, que se me sale el control! Sería una pena Sería una pena Que te hiciera esto A la mierda, Iván Más aburrido ¡Tá! ¡Me cago le han hecho! ¡Toma! ¡Pobrecito! Yo he parado dos en esta partida, tío Yo soy tú Saco el control Lo estoy enganchando más de un lado Yo soy yo y te pego uno bien ¿No? Para no darte más, tío Porque si no Esto me... ¡Tá! 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 Hola, chivancito Me está poniendo nervioso Ey, como ves Hay que estar vital El control se me está saliendo Vale, 19... 19, 16, Ivancito No, venga, venga, venga Tengo que pegar yo un pepino, hombre Que si no... Es que tío, da pena hacer un 360 Qué lío, tío Es que... Me lío muchísimo Sí, sí, que me lío, hombre ¡Yeeeh! ¡Toma! ¡Toma eso! Que da pena... Da pena lo que estoy haciendo, tío Es que he terminado tanto enano que... Me cago en la leche Estoy intentando matar a lo normal Y me... No puedo No puedo No puedo, tío ¿Dónde tengo una bala? ¡Sí! ¡A la mierda! Te está pegando un cuitelcazo y todo, tío Te quiero reventar ya como sea Me estoy poniendo nervioso, tío 9-17 No te pongas nervioso que si no es cuando más cuento Voy a acabarla Te voy media hora intentando matarte ¡Tad! Pero yo soy de matar lo normal, hombre Mira, que se me salió otra vez el control La leche ¡Tad! ¡Que no te doy, tío! Me cago en la leche, tío ¡Guay! ¡Guay que está, tío! Tengo que acabar así, me quedo Estaba frustrando, tío Es que si no, si me tiro... Ya llevaba por lo menos 5 minutos intentando killcam, tío Le estaba empezando a... Le estaba empezando en la cabeza, tío Pues nada, Ivancito Muchas gracias por la privada, tío Espero que te haya molado, tío Ya vosotros también Perfecto Pues nada Si os ha molado el rollo Suscribiros Si os ha molado el rollito de tomaje balístico Habrá mejores privadas Pero yo creo que aún así ha estado entretenida Y poco más Si queréis más Black Ops 2 Pegadle like Y hasta la próxima ¡Chao!